¿Qué tenía usted? Yo tenía dolor de espalda y me dolía la cabeza Dolor de espalda, de cabeza Y dolor de la cintura Todo le dolía Sí, venía en el bullo, no levantaba el dolor de aquí, de la cintura Ahora hágase, muévase Haga lo que no podía hacer Desapareció Su fe le ha curado Un aplauso para Jesucristo ¿Qué tenía usted? Dolor en el brazo ¿Dolor en el brazo? ¿Dos años que usted tenía un dolor en este brazo? Y ahora después de la oración Gracias a Dios ya estoy sanada ya Curada ¿Qué tenía usted, papi? Dolor de espalda Papi, tenía dolor de espalda ¿Le dolía mucho? Me dolía bastante, todos los días Ahora haga así, va Muévase Agátese Desapareció Da un aplauso para Jesús Su nombre María González ¿Qué tenía usted? En cálculo en dos riñones ¿Lo sentía? Glicemia alta también ¿Lo sentía? Dolía Me dolía mucho aquí por la espalda Todos los días Entonces se aprieta ahí, por favor Toca, por favor Cuando así lo hacía, le dolía Sí Y ahora ya no duele Desapareció No duele Da un aplauso para Jesús Los cálculos Desaparecieron Perdón Dulé ена Subtitulado ¿Qué fue , ¿Qué fue bello? ¡Gracias!